Hola amigos de youtube que tal como están en este vídeo tutorial te voy a enseñar cómo cambiar el estilo y el grosor del contorno de la ventana propiedades de flash abrimos flash vamos a dibujar aquí un círculo ok ante todo hay que darle action escribe 3.0 seleccionamos el círculo el óvalo está aquí y vemos aquí una figura allí el mismo color ok bien bien ahora si yo le pongo acá 3.0 y dibujo es más grueso ok yo le voy a dar aquí en estilo le voy a dar discontinua y mire lo que sale ok ahí está discontinua si yo quiero eliminar el relleno lo saco al relleno y le doy suprimir ok entonces para este ejercicio nos vamos a archivo nuevo le damos a aceptar ya que no podemos seleccionar action escribe 3.0 porque ya está seleccionado le das a aceptar nada más ya está y dibujamos aquí sin relleno solamente el contorno acá vamos a cambiar a celeste que sea discontinua y esto sin color y dibujamos acá uno uno dos vamos a hacer nubes tres cuatro y cinco entonces para eliminar esto herramienta selección y le damos aquí y le damos aquí y 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 listo ahí está espero que te haya servido este vídeo tutorial no te olvides no te olvides practicar y que te salga así como lo ves tú nos vemos hasta el próximo vídeo suscríbete al canal cuídate y y y y y y